Música Estamos hoy trabajando acá en el barrio de La Francia con el Comité de Convivencia por la Cultura del Buen Vecino llevando una labor de limpieza donde ojalá todos los barrios de acá en Medellín y sobre todo nuestras comunas permanezcan bien limpias. Música El Comité de Convivencia fue creado en el año 2023, en octubre. Fue una necesidad de nosotros y más que todo nuestras personas mayores porque vemos mucho desorden en nuestra comunidad. Entonces es un afán de nosotros verdaderamente que ver estos barrios, estos sectores organizados porque ya se nos está viendo una contaminación más que todo del aire, o sea el medio ambiente. Y fuera de eso también de que nosotros estamos concientizando a la comunidad sobre el ruido y la contaminación de estos equipos de sonido. Bueno, hoy nos encontramos en Andalucía, la Francia, por invitación del Comité para las buenas prácticas y para la sana convivencia que se creó acá en Andalucía y por eso acudimos al llamado. Y hoy en compañía de medio ambiente y en varias, venimos a dar un mensaje muy claro. ¿Por qué los ciudadanos de Medellín y sus habitantes dejaron de ser buenos vecinos? En qué momento los medellinenses dejaron de tener limpias sus calles, sus cuadras, de manera que el mensaje es muy claro. Todos pongámonos la camiseta, cuidemos el medio ambiente y aportemos a la ciudad con esta problemática que tenemos de las basuras. Estamos trabajando día a día para recuperar nuestras calles, nuestras quebradas y lo hemos logrado. Ya la gente se está sensibilizando y nos está dando más apoyo para recuperar nuestra tacita de plata nuevamente. Para el Consejo es bien importante poder participar de estas jornadas en compañía de los ciudadanos que son los protagonistas y de un comité que se crea acá en Andalucía, la Francia, para enseñarle a sus otros vecinos a comportarse bien. Ya están cansados y por eso ellos crean este comité para sensibilizarlos en cuanto al medio ambiente. En cuanto al ruido y a las malas prácticas del medio ambiente. Hay verdaderamente una contaminación en estos sectores. Esperamos que el Consejo de Medellín nos ayude a gestionar con la Alcaldía de Medellín todos estos proyectos que estamos realizando con la comunidad. Y que verdaderamente es un trabajo que nos va a costar bastante tiempo para seguir sensibilizando a la comunidad sobre el programa de la socialización y estos residuos de las basuras. Yo quiero que le den un aplauso fuerte a este comité para la sala convivencia de Andalucía. Para el Consejo es fundamental poder fortalecer estos grupos que nacen en los barrios y gestionar con la administración distrital este fortalecimiento para ellos. Por eso hoy traemos implementos para que ellos se puedan quedar con ellos. Escobas, bolsas de basura, guantes y vamos a seguirlos acompañando a ellos desde el Consejo que sientan que el Consejo de la Ciudad sí los escucha y sí los apoya. ¡Gracias!